Una operación antidrogas, acá en la costa del Paraná, en Paraná, Diamante y Las Juevas, y en una isla. Estamos haciendo con la policía de Entre Ríos 21 allanamientos, es una investigación antidrogas que es de larga data. Con el gobernador tenemos un gran desafío de luchar contra las drogas, tuvimos reuniones con el juez federal, el doctor Ríos, y se le dio un impulso a esta investigación, que se viene investigando a una persona que vive acá en esta ciudad. Y hoy el juez, con las pruebas reunidas, libró estos allanamientos, 21 allanamientos, hasta ahora hay 7 personas desmoradas. El juez se está evaluando en qué condición las va a detener. Tenemos marihuana secuestrada, cogollos, ketamina, varios frasgos de ketaminas, mucho dinero, muchas armas, escopetas. Pero esto, estamos revisando una isla que no va a llevar un tiempo. O sea, por eso esto es a priori lo que estamos diciendo, estamos en pleno proceso de las diligencias. Asumimos un desafío y tenemos una muy buena policía con la cual queremos trabajar. Si bien esto es un macrotráfico, pero la policía tiene condiciones también de condiciones técnicas para encarar este tipo de investigaciones, más allá del narcomenudeo que tanto daño, ustedes saben, tanto daño hace.